Desde Tame, cuna de la libertad, llega Mónica Goyeneche Mónica Goyeneche Mónica Goyeneche Buenas noches Arauca Mónica Goyeneche Mónica Goyeneche Mónica Goyeneche Mónica Goyeneche Mónica Goyeneche Aquí está a ti de Malú Boutique, desde Tamerauca Un placer venir a acompañarlos en este día Me siento muy complacida, muy orgullosa De compartir con todos ustedes mi gente araucana Bueno, y dice así Cambia los vientos de rumbo Las nubes de belleza Y así mismo puedo yo Cambiar un poco la letra Siguiendo con los refranes De mi tierra tan inmensa Oigan bien Que el burro carga en el lomo El bachaco en la cabeza Nunca se cae de la cama El que en el suelo se acuesta Corroco y no sube palo Ni cachicamos y afeita Las mentiras son verdad A según quien las inventa Por más que la soga es dura Por lo delgao se revienta Y el que no llora no mama Así esté cerca la teta Y un tiro por la culata No sale sin escopeta Quien quiera su mula buena Nunca pa' viaje la presta No se metas a cristán Sin conocer las iglesias El barbero por la cola El bobo por la maleta Más policial es todo bravo Que el cacho no da manteca La montaña para el tigre Al curito la poceta No se de quien es el chino Dice la mujer cocate Y le vuelvo a cambiar la rima Eso me lo van a decir ustedes Le vuelvo a cambiar la rima Y continuo con lo escrito Que el que va a ser barrigón Duro duro me van a responder Que el que va a ser barrigón Esa vaina Y el que no siente el dolor Cree que el dolor es poquito Tiene que arriesgar un huevo Quien quiera tener pollitos Nunca lo morado es verde Ni colorado es amarillo Sin haber amarrubestia Yo no digo cuálesillo El palote no escapón Tampoco el toro no pillo Samuro no come flores Ni bebe el agua a mi platillo Y a caballo regalado No se le mira el colmillo Muchísimas gracias Nos emparrandamos A mí me da pena Pero a mí siempre me dicen Mónica, ¿usted por qué le da tan duro a los hombres? A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que mandamos en la casa? Por acá Claro que sí A mí me encantaría bajarme Que me siento muy lejos de ustedes Esa canción se llama La basura Al que le caiga el guante Pues que se lo chante Esto es para que te acuerdes Que todo en la vida Tarde que temprano Se debe pagar Esa canción A la vez que tú la escuches Sentirás cómo se sufre Porque te hará recordar Las veces que yo sufrí Cuando te portaste mal Solo soy quien te quería La boba y la tonta Que como una loca Te salí a buscar Vas a aprender Que una mujer no se humilla Y así vengas de rodillas No te voy a perdonar No te voy a perdonar Vete con la sinvergüenza Por quien me quiso cambiar Saber que tú Andabas con un amante Que tu vida era importante Lo hacía sin disimular Te aprovechaste De lo que sentía por ti Pero no voy a morir Te lo voy a demostrar Que tú serás la basura Que no vuelvo a reciclar Y me tocó reciclar Y me tocó reciclarlo Por ahí anda A ver dónde están las mujeres arriba Yo las quiero ver Eso Las más bellas Araucanas Bueno y lo voy a castigar Dice así Sigue con tus aventuras Con tanta locura Que en solo una noche Te pueden brindar Puedes creer Eres una maravilla No me das ni a la rodilla Te lo puedo asegurar Maña vieja No es re sabio Me tiras de caminar Yo te amé Con tal locura Y a cambio de eso Tú me utilizaste Y me hiciste llorar Ya me cansé Se cansó tu burrecilla No me das ni a la rodilla Te lo vuelvo a asegurar Desde por donde viniste No vayas a regresar Saber que tú Andabas con un amante Que en tu vida Era importante Lo hacía sin disimular Te aprovechaste De lo que sentía por ti Pero no voy a morir Te lo voy a demostrar Que tú serás la basura Que no vuelvo a reciclar Que no vuelvo a reciclar ¿Qué tal? Bueno, bailar Este clasiquito ¿Cómo está mi gente Por acá? ¡Embarratada! ¡Eso! No me voy a bajar Quiero comprar para ti Una casa bella Que tenga lirios y claveles Al entrar Donde se cojan con la mano Las estrellas Donde se duerma Con el ruido de la mar Quiero comprar para ti Una casa bella Que tenga lirios y claveles Al entrar Donde se cojan con la mano Las estrellas Donde se duerma Con el ruido de la mar Donde se nace De un perrito de tinela Hace la noche De la puerta a los balcones Con sus ladridos Y sus ojos de candela Donde hay chicas Que se incerquen los ladrones Donde podáis bailar Esos horocitos Como se bailan En todo este maracano Apuntan soca A poco a poco De un cadipo Poniendo el arpa Del maestro Miguelito Quiero comprar para ti Una casa bella Que tenga lirios Y claveles Al entrar Donde se cojan con la mano Las estrellas Donde se duerma Con el ruido de la mar Bien chamarriado maestro Allá, allá Más emparratada Para donde estoy A ver como está El grito de esta gente A ver maestro A ver donde está El grito de la gente Que está por este lado Eso Mi doctora Mirelva Sin ningún parentesco Solo somos paisanas Pero tengo un agradecimiento Gobernadora Muchísimas gracias Por abrirme la puerta Hace muchos años Había soñado Con estar en este escenario Cantándole a los araucanos Y hoy estoy cumpliendo Este sueño De verdad Que no me cabe En el pecho En la emoción Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga alirios Y claveles Al entrar ¿Dónde se cojan Con la mano Las estrellas? Donde se duerman Con el ruido De la mar Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga alirios Y claveles Al entrar ¿Dónde se cojan Con la mano Las estrellas? Donde se duerman Con el ruido De la mar Los exhalajes De un perrito Sentinela En la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No dejes chica, crece, acerquen los ladrones No te podamos bailar en este coroquito Como se baila en todo el llanarocano A punta y soga, poco a poco y cargadito Oyendo el arpa del maestro Miguelito Quiero comprar para mí una casa bella Que tenga alivios y claudeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Muchísimas gracias, un saludo muy especial Gracias amor, para la gente de Meta, Casanare Para todos los turistas Bienvenidos, este es nuestro departamento Que a pesar que nos tengan tildados De lo peor, pero somos lo mejor Porque estamos llenos de gente bella Maravillosa, tenemos muchas cosas hermosas Que mostrar, sus paisajes, su gente ¿Qué es lo más importante? Esta canción Espérame tantito maestro Me lleva riada Esta canción es un homenaje Para todas esas mujeres campesinas Lo digo yo porque En resumidas cuentas Les voy a echar la historia Yo no sabía ni cómo cocinar un plátano Pero me casé con un llanero Y allá fue donde supe que era bueno El trabajo no es deshonra Y le cogí hasta amor al humo Esta canción es para todas las campesinas Hasta la cacha que no se sienten Ni les da pena decirlo Decirlo Se burlan porque yo soy una llanera de raza De cuchillo en la cintura También dicen que por ahí me la paso en alpargatas Y que mi cabello huele a más tranto y albahaca Pero déjenme decirle que aquí en mi mente está intacta Costumbres y tradiciones que me enseñaron mis caitas Sé cómo fabrica un queso Cómo se ordeña una vaca Cómo debe comportarse una mujer de su casa Por eso no me verán por allá en esas grisapas Arrochelada bailando reguetones o bachatas Usted me puede encontrar bailando yo a pura pata Donde se escuche un conjunto con arpa cuatro y marajas Orgullosos de nuestra raza Letras y música del maestro Juan Carlos Silva Y dónde están los que nos sentimos orgullosos de ser llaneros ¡Arriba! ¡Eso! No lo niego, soy llanera Campesina hasta la cacha De sal del talón cuarteao Y es de tanto andar descansa Dicen que me ve por ahí Pegada al rabo de una hacha Picando y hendiendo leña Peña pobrecita esa muchacha Pero déjenme decirle que allá en mi finca no falta Comí adentro esos calteros y el café cerca a las brasas Cuando mi marido llega soy quien lo besa y lo abraza Le quita bota y camisa pa' que descansen sus patas Como él también es criollito no me siento en desventaja No es igual una gomela, una llanera de raza Sabe que a mi corazón él solamente lo enlaza Cría como los viejos de antes Completa, pura y esa Ahí está campesina hasta la cacha Bueno, para la siguiente canción yo quiero llamar a tres damas Vamos a cantar una canción, es muy conocida Tengo un premio muy especial ¿Ustedes han escuchado? Con lo mío, mío, mío ¿Sí? Bueno, necesito tres damas acá Mi doctora con la autorización de que pase Tres mujeres, tres damas del público Venga a ver Claro que sí Tres damas, sí, venga Diana Claro que sí Venga, venga, venga A ver, ¿dónde están las araucanas? Venga a ver Venga pa' acá Venga pa' acá Y venga pa' acá a su merced, bella Venga Venga Déjeme entrar aquí la muchacha La de gafitas No tiene pinta de criolla Pero échale pa'lante ¡Ay, caramba! Listo, no importa Sí, déjeme pasar la muchacha Que si ella quiere Venga pa' acá Uy, qué belleza Qué mujer tan bella Mucho gusto Doña Yamile Qué bella se ve Ahí entró la muchacha Ajá Eso de lo limpio sale un tigre, ¿no? Déjemele pa'lante Espérenle que ahí viene la muchacha Yo voy a iniciar y ustedes Me ayudan Hola Primero el nombre Doña Yamile Doña Irma Diana Y María Isabel ¿Cuántas vecinas Tienen ustedes molestas? Que por ahí se le quieren meter al rancho ¡Ah! Yo Por lo menos Supongo que no tengo O no me he dado cuenta Oye, vecina Mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va Y evitamos un problema Verda vecina Mejor no venga más Porque me pone nerviosa Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor nos va Y arreglemos el problema Oiga vecina Mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa El amor no puede hallar No busque aquí Y aquí no se le ha perdido Verda vecina Mejor no venga más Bueno, el corito Ella no se la sabe así completa Entonces Yo voy a decir Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Pues que usted no ha comprendido Que de no hay en usted Reza Que amare con su marido Que a la bella mujer Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Bueno Ustedes que dicen Vamos a sacar dos finalistas Y ahí rematamos Un aplauso para esta hermosa mujer A ver Ajá Un aplauso para esta bella dama Un aplauso para esta preciosa mujer Y para este Esta Esta bella niña que nos Ajá Venga pa' acá Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, 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 mío Es que usted no ha comprendido Quiero a él Usted respeta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa ¡Ay, ay, ay! Número uno, la llamina Y la muchacha ¡Ajá! Tenemos una ganadora, ¿dónde está? ¿Dónde está el premio? No, se me pierda, mi amatira Ya ese señor le va a entregar un lindo poncho Y yo ahorita a usted le gasto un trago de aguardiente bien sacado Ahora sí, más apretadito y vamos a bailarlo Bueno Oiga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema Verdad vecina, mejor no venga más Porque me pone nerviosa Capaz de cualquier cosa De enfrentar a un río creció O a una tigra mariposa Y allá cayó Bueno ¿Y dónde están todas las enguayabadas esta noche y los enguayabados? O bueno, los que están entusados Ay, 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 ¿quién me brinda un trago de aguardiente? Porque esta canción De verdad Llega al alma y al corazón Se llama En guayabada y queriendo Muchas gracias Por aquí voy recogiendo Cada una de las palabras que te dije amor querido Cuando creía que me amabas A mí me tocó perder Un bien con un mal se paga Con tu partida se muere mi corazón y mi alma Y no te voy a negar Que mi corazón te extraña Como te extraña también El tendido de mi cama Aún no he lavado la funda Esa que cubrió tu almohada Porque conserva el aroma Que a mí tanto me gustaba Tu puesto en el comedor Y en el sofá de la sala Donde juntos compartimos Momentos de paz y calma Cada vez que logro verlos Me dan una apuñalada Que me provoca sacarme los dos Ojos de la cara Ay, 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 ay Mátame guachavo Ya que el amor no apuro Bandola maestro Juan Carlos Mátame guachavo Son Jesús Dóngate las palabras Haced la vida y la voy recogiendo mancharte las tiraste para mirarme sufriendo adiós que te vaya bien al cielo le voy pidiendo mientras que con tu partida poco a poco voy muriendo a veces por la sabana arranco y salgo corriendo los vecinos cuando paso me ven y se quedan riendo yo no les pongo cuidado tan solo yo me comprendo porque ellos no se dan cuenta del dolor que estoy sintiendo para marcharme a bien lejos la casa la estoy vendiendo porque no soporto más el trago que estoy bebiendo hay cosas en el amor que en verdad no las comprendo fíjense como ando yo en guayabada y queriendo bueno para despedirme quiero dedicarle una canción bellísima a todos ustedes pero por encima de todo quiero dar un mensaje de paz de amor y quiero que el mundo entero escuche esta canción porque arauca merece ser vista merece ser escuchada por lo que es la tierra del joropo una tierra maravillosa llena de paisajes y de gente bella esta canción se llama tierra como tú ninguna aquí voy Oh, llanura mía al paso de mi montura. 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 Dios en su misericordia dibujó con su ternura esos paisajes que nos brindan su frescura. Donde la fe se agiganta al mirar tanta hermosura. Pueblito de gente humilde que defiende su llanura. Y tradiciones que en las épocas futuras será la voz que les hable del llano y de su cultura. Ay, 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 Arauca, tierra del Joropo. Oh, llanura mía al paso de mi montura. Arauca te dieron por nombre y Arauca es la asignatura. Y en los pueblos araucanos Dios escribió con su pluma la historia de un pueblo libre con gallardía y con bravura. En sus calles y veredas quedó sin lugar a dudas. Las estrellas se alumbraron en las noches más oscuras serenatas. De los viejos que hoy la brisa nos murmuran. Y si algún día mi Dios me recoja, que me entierren en mi tierra araucana. Y dice así. Si por cosas del destino inmersa en mis aventuras y ya cansada vaya hacia mi sepultura. Gritaría antes de partir, tierra como tú ninguna. Que Dios bendiga a su gente y con su manto nos cura y se mantenga la historia sin tachadura. De un pueblo llamado Arauca, que del Joroco es la cuna. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!